Oye, este mambo es para los latinos, especialmente para los dominicanos. El mambo del drink, el mambo del drink, el mambo del drinking club. De ahí arriba, ¿sabes más o menos cuánto hay? Cinco metros, aquí tienes tres más. El mambo del drink, el mambo del drinking club. Esto es para gozar y esto es para beber latinos allá en New York. Oye, llega un dominicano, moreno ranqueado para todos los hispanos. Traigo, tengo, todo lo que tú quieres. 1.980 libras. Un tío, un tío. Un tío, un tío. Un tío, un tío. Un tío, un tío. Un par de metros de cada. El mambo del drink, el mambo del drink, el mambo del drinking club. Un tío. Y luego tenemos el cable largo que entonces abraza. Oye, melaza, dile el video y a Ale que este mambo está violento. Ok, ok, yo quiero que donde quiera que haya un dominicano ausente. Levante la mano y me hagan una bulla. Tal vez esté pasando algo más espontáneo. Un. 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 Un.